Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en el mismo centro del paisaje de la luz, que hoy además lo hemos preparado con un velo, así que tenemos niebla, luego tendremos sol y podremos disfrutar de todos los matices de la luz en el maravilloso retiro que podemos disfrutar en Madrid. Bueno, primero dar la bienvenida a Isaac Sastre, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, al que seguro que todos conocéis. Bueno, como siempre ocurre, los mejores trabajos surgen de la cooperación y en este caso es el ministerio el que va contando con distintas administraciones, con distintos ayuntamientos para ir cuajando estos encuentros que tienen ya una larga historia, historia que seguro que la mayor parte de vosotros habéis seguido desde el principio. Se ve que hay un ambiente estupendo de profesionalidad y casi de amistad y es una alegría la verdad que estos encuentros tengan lugar y que pueda ser un foro para compartir experiencias tan útiles como este. Bueno, esto efectivamente es el encuentro número 17 de gestores de patrimonio mundial y surge en el año 2007 con el objetivo de impulsar una red profesional consolidada de gestores y ofrecer un foro de debate para compartir experiencias y conocimientos, como decía, para abordar retos y encontrar soluciones comunes. No hay nada mejor que hablar con un compañero, plantear un problema que te indique cómo lo has solucionado y llegar al camino más corto, ¿no?, para qué vamos a estar experimentando nuevos recorridos cuando ya se han hecho y se han hecho bien. Lo que hay que identificar es esos buenos ejemplos para que nos sirva a todos para nuestro día a día. Bueno, quiero agradecer, aparte de Isaac Sastre como director general, a María Gúndez como subdirectora y a todo su equipo, y, por supuesto, a María Domingo y a todo el equipo de la Subdirección de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que lleva trabajando también ambas subdirecciones mucho tiempo para que esto sea real, para que estemos en esta sala, para que tengamos dos días muy fructíferos de trabajo. Este pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez en el Retiro es la sede que hemos elegido con el deseo de que esta mancha verde en el corazón de Madrid que conforman el Parque del Retiro y el Paseo del Prado, con su singular concentración de espacios culturales, ofrezca un marco en el que confluyan, en realidad, los valores que conforman el paisaje y la luz, que son la naturaleza, el arte, la ciencia, la luz, el conocimiento y el espacio cívico. La temática del encuentro se va a centrar en los planes de gestión, que es una herramienta clave para garantizar la correcta conservación, como sabemos todos los que estamos aquí, difusión y gestión de los sitios declarados Patrimonio Mundial, contribuyendo a la prevención de problemas y ofreciendo recursos para afrontar los retos diarios. De la utilidad demostrada por estas herramientas de trabajo surge precisamente la necesidad de impulsar la reflexión sobre la redacción, aplicación y actualización de estos a partir de la experiencia de los distintos sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial en España. Muestra de la actualidad del tema propuesto es el éxito de la convocatoria, que ha conseguido reunir a 36 sitios de los 50 inscritos en España. El paisaje de la luz, como luego contará la subdirectora general de Patrimonio Cultural, cuenta con un plan de gestión redactado con ocasión de la presentación de la candidatura, que seguro que todos conocéis, que se va a exponer y se va a plantear no solo su contenido, sino también el balance de su cumplimiento, una vez transcurridos más de dos años desde la declaración del Paseo del Prado y el Buen Retiro, el paisaje de las artes y las ciencias. Asimismo, se va a ofrecer un avance de las líneas de trabajo que estamos emprendiendo para el perfeccionamiento y actualización de este documento, centrando la atención en el desarrollo de otros instrumentos, como el Plan Director de la Luz, que favorecerá el conocimiento del presente de este bien cultural y establecerá prioridades de actuación que potencien sus valores y mejoren su proyección institucional social o el Plan de Comunicación del Paisaje de la Luz, incluido entre las estrategias de promoción contempladas en la gestión del bien. El objetivo de este último es disponer de un desarrollo que contribuya a afianzar el conocimiento de los ciudadanos y visitantes, garantizando a un tiempo la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y la claridad y coherencia de las acciones de difusión y comunicación que se emprendan. Además de los contenidos esbozados, el Ayuntamiento de Madrid invita a conocer el paisaje de la luz desde una perspectiva quizás aún por descubrir, gracias a la visita a sitios que no están normalmente al alcance de los ciudadanos en la visita habitual, como son el Real Observatorio Astronómico, el Ilustre Colegio de Médicos o el Palacio de Buenavista, sede actual del Cuartel General del Ejército, enclaves patrimoniales representativos de la ciencia, el arte, la cultura y el conocimiento que evidencia el valor universal excepcional del paisaje de la luz. Muchas gracias a todos y que tengamos todos una buena jornada. Le paso la palabra a Isaac Sastre. Pues muchísimas gracias Elena, directora general, y María, su directora, amiga. En primer lugar, perdón, porque os he hecho esperar un poco y casi consumo todo el tiempo de la presentación, así que mis disculpas, Elena, y mis disculpas a todas y todos vosotros. Siento haber llegado tarde en un día de celebración, el Día del Patrimonio Mundial. No puede ser más apropiado haber elegido este día para este encuentro de gestores del Patrimonio Mundial. Es una celebración casi doble porque, como sabéis, el año pasado se cumplieron 50 años de la Convención de 1972 para la protección del patrimonio cultural y natural, el patrimonio mundial. Y desde entonces yo creo que, aparte de que España haya conseguido ese número mágico de 50, se ha avanzado mucho en el reconocimiento, pero también en los nuevos desafíos que se nos presentan como gestores y como profesionales del patrimonio en una sociedad tan incierta, tan cambiante, tan complicada, pero que en los últimos años mira a la cultura y mira al patrimonio como, no voy a decir una tabla de salvación, pero como una de las referencias, como una de las armas para mantener modelos de convivencia, modelos de sociedades amables, amables con su medio, como lugares de encuentro entre todos y para todos. La semana que viene la UNESCO organiza, junto con el Ministerio de Cultura italiano, un encuentro internacional que viene un poco a conmemorar los dos aniversarios, los aniversarios de la Convención del 72 y el 20 aniversario que tiene lugar este año 23, de la Convención del 2003, con la mirada puesta en el gran objetivo, que es, no sé si conciliar o reunir los valores de ambas convenciones, ese valor excepcional que tienen los bienes declarados patrimonio mundial, pero sobre todo ese carácter identitario, ese carácter de pertenencia, ese carácter de comunidad que tienen los elementos, las manifestaciones listadas, representativas del patrimonio cultural inmaterial. Sin duda ese es el gran desafío, no perder de vista que los sitios patrimonio mundial son sitios de sus gentes, son sitios de sus vecinos, de sus ciudadanos. Durante unos años se hablaba del espíritu de la autenticidad frente a la masificación turística, no perder los valores auténticos que habían hecho a un sitio ser declarado como tal. Bueno, yo creo que trascendemos lo de la autenticidad, porque realmente deben ser sitios, y ahí estoy de acuerdo, Elena, los planes de gestión tienen que ser esos instrumentos operativos que nos marquen el camino, pero tienen que ser sitios que evolucionen y que den respuesta a las necesidades de la sociedad. Tenemos que luchar contra la fosilización de los monumentos, de los lugares patrimoniales. El patrimonio mejor conservado es el patrimonio que sigue vivo, el patrimonio que es utilizado, pero por supuesto que es utilizado siempre en ese delicadísimo equilibrio entre preservar unos valores, como bien señala la Unesco, que los hacen ser considerados excepcionales, universales, pero unos lugares que son aprendidos por cada generación, que son considerados como propios y que, por tanto, merecen ser transmitidos a la generación siguiente. Así que, si no conseguimos poner en nuestras políticas, y aquí yo creo que podemos sentirnos orgullosos de que todas las administraciones siempre trabajamos unidos en lo que respecta a la cultura y al patrimonio cultural, pero si no conseguimos poner en el eje de nuestras políticas, en el centro de nuestras políticas, a los ciudadanos, a las personas que deben sentir como propios estos lugares, tarde o temprano fracasaremos. Así que, esos planes de gestión que seguramente se van a discutir hoy, tienen que también tener una mirada, una perspectiva, no sé si tangencial hacia la Convención de 2003, pero desde luego directa hacia lo que son los intangibles, los intangibles que significa que trabajemos por y para nuestros ciudadanos y que, por tanto, les escuchemos, les tengamos en cuenta, creemos foros, espacios de reconocimiento, de diálogo, por qué no también de debates intensos, pero donde seguro que todos nos podamos sentir tenidos en cuenta. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Madrid, a Elena, su directora general, a todo el equipo del Ayuntamiento, María, Grial, me ha parecido ver a Carolina por ahí, y muchísimas gracias a la subdirección de gestión y coordinación de bienes culturales, Santaño, Protección del Patrimonio, a María, su directora, Laura, Chema, Miriam, me ha parecido verla por ahí también, y sobre todo a todos vosotros, profesionales de la cultura, del patrimonio cultural. Estos encuentros son necesarios para, como ha dicho Elena, seguir viendo, encontrando ejemplos, ejemplos de buen hacer, de buena gestión. Muchas veces no necesitamos, hago mías tus palabras, no necesitamos inventar nada, sino necesitamos ver qué funciona, por qué funciona, testarlo y evolucionarlo y mejorarlo. Estoy seguro que estos encuentros van a servir para ello, así que yo ya me callo, que llevamos un poquito de retraso, y empezamos a dar las palabras a los profesionales de la gestión. Gracias. Aplausos